pasos para el experimento de agua calor como todos sabemos calor significa transferencia de energía lo que vamos a hacer en este experimento agua calor es saber cómo es el cambio de presión que ocurre dentro de un recipiente al colocarlo sobre una vela encendida lo que notaremos en este experimento es como aumenta la temperatura dentro del recipiente y disminuye la presión eso lo que hace es que el agua suba sobre el recipiente para así compensar la falta de presión dentro del recipiente sobre y sobre el cual colocamos sobre la vela encendida donde podemos observar la vela está sobre un plátano muy profundo con un poco de agua y aquí tenemos presión atmosférica por el momento pero al colocar el recipiente cambiará la presión y estos son los pasos que iremos a seguir primero encendemos la vela luego colocamos el recipiente sobre la vela y ahí vamos a ver lo que le he explicado brevemente vamos a ver cómo ocurre este cambio de presión dentro del recipiente lo cual hará que el agua suba sobre el recipiente para para compensar el cambio el peso para compensar el cambio de presiones que hay dentro del recipiente por eso hace que el agua suba continuación haremos el experimento y al final notaremos como la vela se apaga por la falta de oxígeno que hay dentro solo al colocar el recipiente quedó una cierta cantidad de oxígeno pero ya después de un par de segundos la vela se apaga por que se acaba el oxígeno dentro del recipiente ahorita mismo haremos el experimento y observaremos cómo sube el agua sobre el recipiente como podemos observar aquí el agua va subiendo sobre el recipiente y como un aumento de temperatura hubo un cambio de presión dentro del recipiente y el agua subió para así compensar la falta de presión dentro del recipiente y como les dije anteriormente la vela se apagó totalmente por la falta de oxígeno gracias experimento agua calor elaborado por olman turso y gerso vasca para la clase de física el agua al Gracias.